cellentes estos ya van por kilo 60 varitos del kilo ¡Listo! ¡Branche amigos! Una vez más estamos iniciando un video de nuestra plaza de Almoloya de Juárez una plaza muy chingona vean estos chingones de cerros o novillos de diferente pues raza chingones por cierto pero pues vean todo este porche este corredor y pues está dividido en diferentes corrales o corraletas donde pues las personas que vienen a comprar o a vender pueden las personas que vienen a vender pues pagan pues una rentita para meter su ganado y así la gente que viene a comprar pues va viendo corraleta por corraleta o corral por corral y pues te recuerdo si es la primera vez que estás pasando por este chingón canal por este bonito canal y es de tu agrado pues te invito que te suscribas y actives bien las notificaciones para que así no te pierdas de nada y no olvides dejar ese chingón rancho like y corre video y pues hoy te voy a mostrar como es nuestra plaza aquí en la plaza de San Bernabé el puente de San Bernabé aquí estamos en un corral o una corraleta más y vean que chingones becerros tenemos de diferente cruza si de diferente cruza de que cruza tienen charol herford y suiz por este chingón café están pidiendo la cantidad de 21 mil pesitos café vean voy a subir aquí vean 21 mil pesitos watch a rancho amigos que chingón se ve que chingón se ve algunos ya están vacíos algunas corraletas o corrales pero está llegando la gente a comprar es algo pues chingón algo que se ve aquí en nuestro bello México a 16 mil desde 13 a 16 mil de diferentes razas si no charales y pues sí ni todo vean rancho amigos deleitense con estos chingones becerritos siguen llegando siguen llegando a esta chingona plaza y pues ya escuchaste pues los precios desde que precio hay hasta que precio pues te voy a seguir mostrando pues te voy a seguir mostrando rancho amigos llegamos a otro corral a otro lote de reservas desde 14 mil pesos para abajo bueno en diferentes cruzas charo lines cimental y hereford desde 14 mil pesitos para abajo watchen rancho amigos y pues si es algo que no te puedo dar precio uno por uno porque si son varios es un lote diferente es una corraleta o corral pues diferente y pues como para estar preguntando uno por uno pues no así es que ya te estás divirtiendo de estos chingones videos y nuevamente te recuerdo si tú deseas suscribirte a este chingón canal de El Rancho y Yo eres bienvenido mi rancho amigo y no se te olvide de dejar ese rancho like y continuamos este chingón becerro de 5 meses 10.500 es una cruza de beatmaster con brahman watchen amigos y pues aquí andamos dentro de los corrales o las corraletas por aquí hay más en diferente precio y es que aquí encuentras de todo desde unos precios pues accesibles que se pueden ajustar a tus bolsillos este en 10.200 y este en 8.800 es decir 8.800 está echadito el cabrón vean el mansito y pues la gente de aquí se ha portado a todo dar nos ha dejado que los grabemos que entremos rancho amigos y encontramos también en este corral o corraleta pues cruza de charol con suizo y pues tenemos un precio desde 8.000 pesitos hasta 13.000 pesitos los más grandes watchen amigos watchen rancho amigos y pues estamos entrando a los corralitos a los corrales donde nos dejan pasar hay personas que pues te dicen no me grabes y pues se respeta se respeta la opinión y la decisión de cada persona así es que ya lo sabes el precio de estos bonitos y chingones becerros son precios a tratar watchen rancho amigos un lote más de becerros en este en esta chingona plaza llueve truene o relampaguee o haga calor cuentan con un chingón techo watchen como se ve es algo de esta plaza que te atrae es algo de esta plaza que te deja contento porque aunque esté el sol tú puedes andar aquí bajo el techo escogiendo tu ganado escogiendo tus becerros los que tú gustes y los que estén al alcance de tu bolsillo vean ahí hay un chingón sardo cruza de sardo piquetito de sardo y pues ya nos dejaron pasar vean mansitos que están los becerros no sé si decir becerro es correcto decir novillo no sé si sea lo mismo yo solo sé que estoy haciendo el video y tú que eres pues una persona que sabe mal pues ahí me puedes corregir en el en el comentario que pues decir novillo becerro siento que es pues algo similar pero muchos dicen tal vez no así es que ahí estamos en los comentarios ya le cortaron sus cuernitos vean pues el precio están están desde 12 mil pesitos hasta 16 mil pesitos así es que tú decides amigo y todavía se puede ajustar los precios seguimos mostrándote esta chingona plaza con diferentes animales tamaños pesos razas cruzas vean que chingones están estos watch en rancho amigos y pues si aquí hay becerros y becerras esta charolait vean una becerra vachen estas dos pues vacas ya no sabemos el precio porque la verdad no está el dueño pero vean están chingonas estas chingonas vacas noche amigos aquí tenemos dos chingones toros vean como de unos 350 kilitos 300 y pues ya están en venta para la carne venta para la carne amigos y pues el kilo que piden por kilo lo piden a 60 pesitos mexicanos pero si son una chingonería de toritos 60 baros piden el kilo ya listos para la carne es una de las plazas más grandes del estado la plaza más grande del estado aquí en el puente de San Bernabé de Almoloya de Juárez 13 800 el cafecito que en el hay que tener cuidado rancho amigos que de momento se sale un toro una becerra una vaca y pues hay que estar al tiro eso muchos ahí lo están subiendo y listo y 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 son antiderrapantes son antiderrapantes Esto lo encuentras en la chingona plaza, estos botines charros del puente de San Bernabé de Juárez en Almoloya, la plaza más grande y más chingona de nuestro estado. Oigan, ahí nos lo están mostrando. ¿Cuánto? ¿Cuánto están pidiendo? Y así se ve en los pasillos, vean amigos, de lado y lado. Vean cómo se ve este pasillo, esta calle, entre toros, huacas, reserro. Y pues no nos podía faltar un juguito por ahí. La señora de los jugos, vean. Un juguito delicioso. Y pues así es nuestra plaza, amigos. Gracias por estar viendo este video, gracias por regalarme ese rancho like. Gracias por estar viendo estos bonitos contenidos de nuestro bello México. Nuestro bello... Nuestras bellas plazas. Videos de plazas que hemos subido. Gracias. Nuestros amigos, en esta plaza encontramos un Hereford. El Hereford rojo, ven él. Cabecita blanca. En un precio de 26 mil pesitos. Están pidiendo 26 mil pesitos por este chingón Hereford. Amigos, aquí el señor nos va a lanzar su número telefónico y su número es... 55, 82, 58, 65, 09. Y ahí tenemos el gusto con el señor... Mario. Mario. Para cualquier informe. Muchos amigos, vean este chingón suizo. En un precio de 14 mil pesitos. Una edad de 8 meses, 8 meses tiene, piden 14 a tratar. Y pues de estos no sabemos el precio. Pero hay de todo amigos. Vean que chingonería de Angus. Watch en Rancho, amigo. Buena finta que tiene este cabrón todo. En un precio de 28 mil pesitos. Y todavía es a tratar. El señor dice que es un precio accesible. Todavía a tratar. Y vean, estos ya van por kilo. 60 varitos el kilo. Así es que aquí en esta plaza. Esa como te acomodes. Y seguimos mostrándote los animales. Las vaquitas, los toritos, los mamillos, los becerros. Los charolay, los cimenta. Muchos amigos, estos van por kilo. En canal a 90. Y pesados. 55 pesitos mexicanos el kilo. Así es que ya lo sabes. 90 pesos en canal. Y 55 pesitos. Pesado. Pues aquí tenemos más. Y ahí están subiendo un chingón. Watch en Rancho, amigos. Están subiendo. ¡Suscríbete! 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 Y dale la mano pa' que suba. ¡Suscríbete! Ahí ya la están subiendo Ahí la amarran de su manita para que suba Para que alce su mano, vean Y así pueda subirse Ahí están andando con la chicharra Para que alcen las manos ¡No! 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 Ahí va para arriba Listo, es como subió Listo, es como subió Listo, es como subió Listo, es como subió